Bueno amigos, al parecer ha llegado otra mujer a la vida de Ferit. El avance comienza con el abuelo que le dice a Ferit que en un día no podrá limpiarse aquella mancha que ha traído aquella chica. Y Ferit le responde, por eso no puede arreglarlo nadie más excepto yo. Le contaré a la gente otra historia a partir de ahora. Y Fakat le dice a Pelín que ella es la responsable de todo lo que ha sucedido. Y aparte de esto expulsa a Pelín fuera de la habitación. Ferit aprovecha el momento para decirle al abuelo que ya que él lo ve como el futuro de aquella familia le dice al abuelo que lo deje lanzar su propia marca. Y al parecer el abuelo ha aceptado ya que Ferit le dice a Abedin que junto a la marca de Halis Corhan ahora verán la firma de Ferit. Por otro lado Zuna le dice a Ferit ¿Cómo puedes hacer algo como esto? Entonces Ferit le responde, yo esta vez veo sus juegos y actúo en consecuencia de esto. Qasim ha encontrado a Seiram Y Seiram le dice, viniste aquí a decir ¿Estás bien? Y Qasim le responde, vine a decir que estoy detrás de ti. Gulgum le dice a Ferit Tú mismo con tus propias manos destruiste a Seiram Y Ferit le responde, por eso tú has borrado a tu propio hijo Y Gulgum le responde, ya no tengo un hijo Ferit le dice a Abedin Llámame a la chica más popular del mercado Esa a quien todos buscan Quiero que encuentres a esa chica para mí Abedin Pues Abedin le responde, Nefra es la indicada Pero hemos solicitado a una de las tiendas de diseño Pero no pudimos comprarla Esta vez tu trabajo será bastante duro Gulgum y Seiram celebran su soltería Y Gulgum dice que viva la soltería Mientras tanto Ferit sigue con sus andanzas Pero ha encontrado una chica El cual le dice, cuál es tu problema conmigo Y Ferit le contesta, yo soy Ferit Corhan Tú nunca me entendiste en lo absoluto Y bueno amigos, hasta aquí su avance Traducido al español de esta nuestra serie Yali Kakini Que traducida al español significa Martín Pescador o el chico de oro Gracias por su apoyo No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos Hasta el próximo video y gracias por su apoyo Gracias por ver el video